A partir de hoy en la ciudad de Buenos Aires, quienes violen la luz roja del semáforo, esos conductores, se les quitará el registro y deberán abonar multas. Aquí los detalles, los operativos ya comenzaron esta mañana. Estás equivocado. Te equivocaste, me jodés la vida a mí, vos quedás bien con tu supervisor. El operativo comenzó esta mañana en la avenida Juan de Garay, entre Salta y Santiago del Estero, barrio de Constitución. A quienes cruzaron la boca calle con el semáforo en rojo, se les retiró la licencia de conducir y se les entregó una constancia para poder circular. Vamos a poner 25 postas a lo largo de toda la ciudad, que van a ir rotando, por supuesto, aleatoriamente, en el sistema de A2, ¿no? Primero te verifica uno que pasa el semáforo en rojo y después un segundo agente te para los 200 metros. Los infractores tienen 40 días para recuperar el registro, previo pago de la multa. En esos 40 días tiene que presentarse al controlador, ahí regularizar la situación, o sea, pagar la multa o dar las explicaciones del motivo por el cual cruzó en rojo. Ahí se le devuelve el registro, en caso de así no hacerlo, a los 40 días el registro se destruye, sea o no hecho por la Ciudad de Buenos Aires. O sea, esto también, y nosotros le notificamos al municipio o al gobierno emisor de ese registro para que no le vuelva a renovar la licencia de conducir hasta que no regularice la situación. Seis automovilistas fueron infraccionados en el lapso de una hora. Crucé en verde y se puso en rojo, o sea, estando yo en mitad de la calle porque adelante tenía un camión de caudales. ¿Cómo voy a pasar por arriba el camión de caudales? Lamentablemente no hay control fotográfico, entonces es mi opinión contra la del señor. Igual la podés pelear, o sea, si vas al hijo de palma la podés pelear. Pero y si me dice que no, que no tengo razón yo. A veces a uno le pasa que si tiene un colectivo atrás que viene a toda velocidad, uno no puede frenar porque el accidente que puede cometer es mucho peor, ¿no? La ciudad no está capacitada para eso es la medida, ¿no? Yo lo que pienso es que la medida, si no hay un criterio, un criterio real para implementarla, no sirve, ninguna norma, si no hay criterio no sirve. ¿Y ahora cómo circula? Y ahora tengo que circular con estos papeles. ¿Qué es lo que se puede hacer?